¿Qué es la Ciudad de México? Yo soy de la Ciudad de México, que es una de las ciudades más grandes del hemisferio. Tiene 9 millones de personas en la ciudad misma, casi 21 millones de personas en área metropolitana. Entonces creo que es una ciudad extraordinaria y extraordinariamente compleja para pensar en lo común. Pero muchas veces a ciudades de estas dimensiones les vemos más bien los problemas y las complejidades. Pero también creo que hay un espacio de potencial bastante interesante. Porque si dejamos de pensar la ciudad como 21 millones de bocas, por ejemplo, y más bien lo vemos como 21 millones de mentes. O si empezamos a contabilizar el tipo de infraestructura que tenemos, que nos pertenecen a todos, que va desde los mercados públicos, desde las calles, los parques, los espacios cívicos y demás. Y todo lo que se vuelve posible simplemente por la diversidad tan impresionante que tiene una ciudad como la nuestra. Siento que nos puede llevar a nuevos modelos de pensar lo público y lo común en el contexto de una megalópolis. La ciudad de México está autoconstruida en un 60% más o menos. Entonces es interesante ver que, por ejemplo, no hay una distribución de los recursos en la ciudad equitativa. Tenemos lugares como la Miguel Hidalgo, que es una de nuestras delegaciones, que puede tener más de 42 metros cuadrados de espacio verde por habitante. Y luego tenemos delegaciones como Iztapalapa, que tienen menos de 3 metros cuadrados de espacio verde. Entonces empezar a entender la ciudad desde sus dimensiones espaciales también me parece sumamente interesante. Y también entender que el espacio que se construyó de manera informal muchas veces no plantearon el espacio público. Hay un déficit, pero también siento que nos tenemos que enfocar en las posibilidades, como mencionaba. Porque también lo cierto es que muchas de estas personas han inventado una forma de vida dentro de estos lugares. Y también hay una ingenuidad urbana, digamos, y social, que también hay que echarle ojo para ver qué tipo de propuestas, qué tipo de soluciones se han dado desde las comunidades mismas. También desde lo informal habría que ver qué se inventó y a qué soluciones llegamos. Y que valdría la pena también rearticular y reimaginar de formas distintas. Siento que sociedad civil muchas veces va dos pasos adelante de lo que se podría en el gobierno. La burocracia no es menor, ni en los gobiernos de España, ni en los mexicanos. Entonces, ¿qué implicaciones tiene realmente empezar a hacer alianzas potentes con sociedad civil? Porque sí siento que hay ciertos modelos de gobernanza que nos pudiesen llevar a lo mejor de los dos mundos. Cómo se tiene la legitimidad institucional, los recursos, la capacidad técnica, si quieres, de ciertas cosas dentro del gobierno. Pero cómo también se puede agregar esa capa justo de innovación, de buenas ideas, de ingenio social, urbano, especialista, no especialista, etc. Y creo que eso nos va a llevar a generar nuevas articulaciones políticas, en donde realmente nos empezamos a adentrar a lo que a mí me gustaría llamar gobernanza creativa. En donde ya no nada más se trata de votar cada tanto, ni siquiera de deliberar con precisión qué es lo que queremos, sino realmente entender que desde nuestras trincheras y espacios distintos podemos ayudar a construir y a generar la ciudad que queremos. Ahora, también siento que van a necesitarse para esto nuevas habilidades dentro y fuera de gobierno, porque no es lo mismo que una secretaría dedicada al espacio público, por decir cualquiera, trabaje por su cuenta, a también tener las habilidades de generar alianzas y colaboraciones y realmente saber cuándo cedes, cómo integras, cómo trabajas con las tensiones naturales que tiene cualquier democracia y cualquier grupo de trabajo. Y al mismo tiempo también siento que es lo mismo en sociedad civil. Siento que hay un espacio bien interesante de nuevos perfiles que se van a necesitar para las épocas que esperemos que vengan de gobernanza y de una integración mucho más fructífera y poderosa, quizá ya hasta simbiótica entre lo político y lo social. Siento que lo primero que tenemos que tratar de reimaginar es la relación entre gobierno y ciudadanía, porque existe una desconfianza bastante importante. En México hace un par de años hicieron el Pew Survey a nivel internacional sobre qué tanto las sociedades creen en la democracia y creen que genera valor para sus vidas individuales y colectivas, y solo el 8% de los mexicanos creemos que la democracia sirve para generar valor público. Es uno de los números más bajos que existe. Entonces, para empezar a generar esas alianzas, justo necesitamos empezar a generar espacios de confianza. Nunca vamos a llegar a tener confianza de golpe en toda una institución. Hay una historia que a veces desgraciadamente avala la desconfianza, pero lo que sí creo que podemos empezar a hacer es reimaginar procesos que integren la ciudadanía y en donde no nada más haya transparencia en terrenos de decir estos son los datos, esta es la información, hago todo público, sino más bien de realmente generar redes de colaboración en donde no nada más tenemos la misma información, sino estamos en conjunto ayudando a resolver problemas. Esto, para mi gran sorpresa en los seis años que estuve en gobierno, es algo que muchos están ávidos por hacer. Lo primero creo que es justo trabajar qué implicaciones tiene esta desconfianza y lo segundo es empezar a entender cuáles son los instrumentos legales, administrativos, económicos, tecnológicos, sociales, que necesitamos justo para que, en vez de ser un referéndum que puede o no puede generar valor público, que sepamos que la participación está hecha para generar valor. La Ciudad de México tiene una de las sociedades más diversas del mundo, que es la parte positiva, porque acelera este espacio combinatorio en donde tanto es posible que todavía sigues teniendo maestros artesanos y algunas de las compañías de tecnología o biotecnología más sofisticadas del mundo. Pero también esto tiene un lado oscuro, que es justamente una ciudad muy dividida, en donde muchas veces las sociedades no se tocan. Ahora, el derecho a la ciudad que viene en la nueva constitución de la Ciudad de México dice que la ciudad debe de ser de todos. Así seas un anciano con una enfermedad terminal, seas una niña de tres años, seas una madre soltera, ¿cómo hacemos que las ciudades realmente sean para todos? Y creo que eso es uno de los retos más grandes que se tiene a nivel legislativo, porque además la democracia es tensión, lo que se hace en conjunto muchas veces cuando haces, por ejemplo, mejorar la calidad del aire tiene, digamos que secuelas en cuánto podemos usar el coche o no. Entonces siento que entre más hablemos de una pedagogía urbana, más podamos realmente entender como sociedad qué queremos lograr y cuáles son las vías y qué es lo necesario para hacerlo, vamos a estar mejor, porque muchas veces nos quejamos de las cosas que en realidad deberíamos hacer para tener una calidad de vida mayor.